El libro de Ruth Es una brillante obra de arte teológica y nos invita a reflexionar en la pregunta ¿Cómo está Dios involucrado en las alegrías y sufrimientos de nuestra vida diaria? Hay tres personajes principales en el libro. Noemí, la viuda, Ruth, la moabita, y Bos, el agricultor israelita. Y su historia es contada en cuatro capítulos hermosamente diseñados. Profundicemos y veamos cómo se desarrolla todo esto. El capítulo 1 abre con la frase, en los días en que gobernaban los jueces. Y eso nos recuerda de los difíciles y oscuros días del libro de jueces. Y aquí se nos presenta a una familia israelita en Belén que está luchando por sobrevivir una hambruna. Y en busca de comida se mudan a la tierra de Moab, un antiguo enemigo de Israel. Y allí el padre de la familia muere. Y los hijos se casan con dos mujeres moabitas, Ruth y Orfa. Y luego los hijos mueren también y dejan sola a Noemí con sus dos nuevas nueras. Así que Noemí ya no tiene ninguna razón para quedarse. Y le dice a sus nuevas nueras que ella regresará a su casa. Y Noemí sabe que la vida de una viuda extranjera en Israel será muy dura. Y por ello le dice a las nueras que no la acompañen. Orfa está de acuerdo, pero Ruth no. Ella muestra una lealtad increíble hacia Noemí. Y dice, a donde quiera que tú vayas, yo iré también. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así que las dos regresan juntas a Israel. Y el capítulo concluye con que Noemí cambia su nombre a Amara, que significa amarga en hebreo. Y ella se lamenta de su trágico destino. El capítulo 2 comienza con Noemí y Ruth hablando acerca de dónde encontrarán comida. Y resulta que es el inicio de la cosecha de la cebada. Así que Ruth va a buscar comida y resulta que termina recogiendo granos en el campo de un hombre llamado Vos, quien resulta ser familiar de Noemí. Se nos dice que Vos es un hombre de carácter noble y Ruth le llama la atención a él. Así que después de conocer un poco más de su historia, él muestra una generosidad increíble para con ella. Él hace arreglos especiales para que la inmigrante Ruth pueda recoger granos en su campo. Y al hacerlo, Vos está de hecho obedeciendo un mandamiento explícito de la Torá. Mostrar generosidad al inmigrante y al pobre. Vos está tan impresionado por la lealtad de Ruth a Noemí que ora para que Dios la recompense por su valentía. Así que Ruth vuelve a casa ese día y Noemí se entera de que ella conoció a Vos y está muy emocionada. Noemí le dice que Vos es el redentor de su familia. Ahora, esto del pariente redentor era una práctica cultural en Israel, donde si un hombre en la familia moría y dejaba a su esposa, hijos o tierra, era la responsabilidad del pariente redentor casarse con esa viuda, tomar la tierra y proteger a esa familia. Así que Noemí empieza a tener esperanza de que quizá todavía hay un futuro para su familia. El capítulo 3 comienza con Noemí y Ruth haciendo un plan para hacer que Vos note la situación. Ruth dejará de usar su ropa de luto y empezará a mostrar que está disponible para casarse. Así que Ruth va a buscar a Vos en la finca durante la noche. Y conforme ella se acerca, Vos se despierta y queda completamente sorprendido. Y Ruth comunica muy claro cuáles son sus intenciones. Le pide a Vos que redima a la familia de Noemí y se case con ella. Y Vos de nuevo queda asombrado por la lealtad de Ruth a Noemí y a su familia. Y le dice a Ruth que ella es una mujer virtuosa. Es el mismo término que se utiliza para describir a la mujer en Proverbios 31. Así que Vos le dice a Ruth que espere hasta el día siguiente y él redimirá tanto a Ruth como a Noemí legalmente delante de los ancianos de la ciudad. Así que el capítulo termina con Ruth regresando a Noemí y ellas se maravillan juntas por todo lo que está sucediendo. En el capítulo 4 todo se resuelve. Resulta que en el último minuto, Vos descubre que hay un pariente que es más cercano a Noemí que él. Y este hombre es elegible antes que él para redimir a la familia. Pero en el último segundo, este pariente se entera de que se tiene que casar con Ruth, la Moabita. Así que se rehúsa. Pero Vos, recuerda, él conoce el verdadero carácter de Ruth. Así que adquiere la propiedad familiar de Noemí y se casa con Ruth. De manera que, justo como en el principio, Ruth fue leal a la familia de Noemí, ahora Vos es también leal a la familia de Noemí. La historia concluye con un revés de todas las tragedias del capítulo 1. La muerte del esposo y los hijos es revertida, ya que Ruth se casa de nuevo y da a luz un hijo, trayendo gozo a Noemí. Y esta simetría entre el inicio y el final es todavía más asombrosa. Recuerda, la tragedia inicial fue seguida por un gran acto de lealtad por parte de Ruth. Y eso ahora coincide con el acto de lealtad de Vos que lleva a la restauración de la familia. Y esta simetría resalta también el diseño de los capítulos internos. Cada uno de los capítulos inicia con Noemí y Ruth haciendo planes para el futuro. Y eso es seguido por una reunión providencial entre Ruth y Vos. Y cada capítulo concluye con Noemí y Ruth regocijándose por lo que ha sucedido. La historia está diseñada de manera hermosa. Y ese diseño se conecta con una característica muy interesante de la historia. Y es lo poco que se menciona a Dios. Sí, los personajes hablan acerca de Dios algunas veces, pero el narrador jamás menciona a Dios haciendo algo directamente en la historia. Y eso es brillante, porque la providencia de Dios está obrando detrás de cada escena en esta historia, tejiendo las circunstancias y las decisiones de cada personaje. En el caso de Noemí, su tragedia la lleva a pensar que Dios la está castigando. Pero en realidad, la historia entera se trata de la misión de Dios para restaurarla a ella y a su familia. Y Él lo está haciendo a través de Ruth, a través de su valentía y su lealtad, lo que trae sanidad a la vida de Noemí. Pero no sin Vos, un agricultor que no se anda con rodeos, lleno de generosidad y lealtad. Así que Dios usa la integridad de Vos, combinada con la valentía de Ruth, para salvar a Noemí y a su familia. Y esta historia explora de manera brillante la interacción de los propósitos y la voluntad de Dios con las decisiones y la voluntad humana. Dios entreteje la obediencia fiel de su pueblo para traer al mundo sus propósitos redentores. Eso nos lleva al verdadero final de la historia. El libro de Ruth concluye con una genealogía, mostrando cómo el hijo de Vos y Ruth, Obed, fue el abuelo del rey David, quienes forman parte del linaje del Mesías. Y así, de repente, todos estos eventos, aparentemente mundanos y ordinarios, se entretejen en la gran historia de la redención de Dios para todo el mundo. Así que el libro de Ruth nos invita a considerar cómo Dios puede estar obrando en los detalles ordinarios y mundanos de nuestras vidas también. Y de eso se trata el libro de Ruth.